Carmen querido, tierra de amores, hay luz y ensueño bajo tu cielo Y primavera siempre en tu suelo, bajo tus soles llenos de ardor Como las mieles que dan tus cañas, tienen tus hembras los labios rojos Toda la fiebre de sus montañas la llevan ellas dentro de los ojos Tierra de placeres, de lucia alegría, de lindas mujeres, amén tierra mía Llega la fiesta de la patrona, ahí va la chica guapa y morena El toro criollo salta a la arena y el más cobarde es el guapetón Llega la gente y a manantiales corren los besos y los licores Y unos ojazos ensoñadores nos asesinan como puñales Tierra de placeres, de lucia alegría, de lindas mujeres, amén tierra mía Carmen de Bolívar, en los Montes de María Música 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 Tierra de placeres, de lucia alegría, de lindas mujeres, amén tierra mía Carmen tierra mía Música 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 Música